Bueno señores, en este momento me encuentro en el sector 30 de mayo de la circunscripción número 1 de este Distrito Nacional. Probablemente habrán visto en la prensa esta semana, en todos los periódicos de circulación nacional, y muy probablemente también lo estarán viviendo en carne propia. Y es la gran sequía que tenemos en el Gran Santo Domingo y evidentemente en el Distrito. Y bueno, por eso nos encontramos acá, hemos gestionado camiones de agua para asistir y suplir a muchos de los vecinos de acá de este sector. También estaremos apoyando a otros sectores. Y es por eso que aprovecho el momento para hacerle un llamado a las autoridades competentes, a todos los diputados, los del PRM, los del PLD, y regidores, autoridades, al Senado, a la Alcaldía, para que dejemos a un lado banderas, partidos y colores y nos podamos unir en un tema tan importante como es este para nuestra capital. Así que bueno, les invito a que también ayudemos y colaboremos como ciudadanos, a todos los vecinos que pasan un momento muy difícil, desde hace ya casi un mes, una sequía muy fuerte. Como pueden ver, acá están los tanques, en las calles, cubetas, cisternas, todo vacío. Y estamos haciendo lo posible para ayudar a los capitaleños en este momento.